El compromiso es que la legislatura tenga un rol activo, que trabaje, por eso trabajó en enero, trabajó en febrero, hubo sesiones en el periodo extraordinario, ahora en el receso de invierno tenemos toda esta semana con actividad legislativa, con misiones y el viernes la sesión especial en donde se van a tratar 6 proyectos de ley, una ley de pasivos ambientales que tiene que ver con regular, con relevar, tener un catastro de los pasivos ambientales y también cómo se hace el abandono eventualmente de una explotación, tenemos una cuestión ahora con YPF que se retira de muchos yacimientos, que va a transferir esos yacimientos, bueno, es una ley que viene al caso, vamos a ser líderes en este tema porque no hay ley a nivel nacional, ni hay ley en ninguna de las provincias argentinas, es un proyecto que envió el gobernador hace 2 meses más o menos y que ha tenido tratamiento en comisión y que ahora va a ser tratado en la sesión del viernes. Una ley de educación financiera que presentó la diputada Magaldi y que replica un proyecto de ley que tiene estado a nivel del Cámara de Diputados de la Nación pero no ha sido tratado, que es para introducir a los chicos también en todo lo que tiene que ver con las herramientas, los instrumentos financieros, de ahorro y demás. Va a haber una ley por la cual se faculta al Poder Ejecutivo para resolver cuestiones judiciales pendientes, sobre todo con ítems vinculados a la antigüedad del personal policial que va a hacer justicia con los empleados, con los funcionarios y agentes policiales. Una ley de promoción de la industria naval que el gobernador presentó también hace un par de meses en el puerto de Comodoro Rivadavia y que tiene que ver con la economía azul, justamente fortalecer y desarrollar una industria de astilleros. Gracias por ver el video.